El capibara, el roedor más grande del mundo. El capibara, hidroquerus hidrocaeris, también conocido como carpincho o chigüiro, es el roedor más grande del mundo y es nativo de América del Sur. Tiene un cuerpo pesado y una cabeza pequeña, con un pelaje pardo rojizo en la parte superior del cuerpo que se vuelve pardo amarillo. Pueden medir entre 100 y 130 centímetros de longitud y pesar entre 35 y 66 kilogramos, aunque algunos individuos pueden llegar a pesar hasta 80 kilogramos. Presenta pies ligeramente palmeados y de manera similar a otros cávidos, carece de cola y cuenta con 20 dientes. Sus patas posteriores son algo más largas que las anteriores y los hocicos son romos, con ojos, narinas y orejas en la parte superior de la cabeza. Las hembras son ligeramente más pesadas que los machos. Es una especie muy social y se puede encontrar en grupos de hasta 100 individuos, pero por lo general vive en grupos de 10 a 20 individuos. Utilizan una variedad de sonidos para comunicarse, incluyendo gruñidos, silbidos y ladridos. Prefieren áreas cercanas al agua como ríos, lagos, pantanos y ciénagas, donde pueden sumergirse para escapar de los depredadores. Son herbívoros y se alimentan principalmente de hierbas, plantas acuáticas, cortezas y frutas. Cuando está en celo, el olor de la hembra cambia sutilmente y los machos cercanos comienzan a perseguirla. El apareamiento puede tener lugar en cualquier época del año, pero la mayoría de nacimientos suelen ser en la estación lluviosa. Las hembras pueden tener de 2 a 8 crías después de un periodo de gestación de aproximadamente 150 días. Las crías nacen con los ojos abiertos y son capaces de seguir a la madre poco después del nacimiento. Aunque no están en peligro de extinción, la caza y la pérdida de hábitat son amenazas potenciales. Son cazados por su carne y piel, y en algunos lugares se crían en cautiverio. Los capibaras son excelentes nadadores y pueden permanecer sumergidos hasta 5 minutos. Sus patas están parcialmente palmeadas, lo que les ayuda en el agua. Son animales principalmente crepusculares. Pasan el calor del día en agujeros en el barro o dentro de las aguas. Para dormir se esconden entre una vegetación espesa. No les hace falta ninguna cueva. En cambio, en las zonas donde son molestados por las actividades humanas, cambian y adoptan un estilo de vida nocturno. Si un carpincho advierte peligro, avisa a los demás con un ladrido corto, y de inmediato todos corren trotando con una velocidad equiparable a la de un caballo a fin de ponerse a salvo en el agua. Sus depredadores naturales más importantes son félidos como jaguares, pumas u ocelotes, y también los zorros selváticos. Las anacondas y caimanes lo suelen atacar frecuentemente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!